Buenos días. Hola, buenos días, María. Gracias. Bueno, ¿otra vez se dio? ¿Otra vez? Sí, para nosotros un primer puesto. Sí. Sí, la verdad que sí. Aunque haya sido el segundo, pero para nosotros un primero. Bueno, ¿cómo se acomodaron con Vanessa, con tu hija? ¿Cómo se prepararon para esto? Bien, bien, porque, bueno, ella lamentablemente no está acá, pero nos fuimos acomodando de a poco. Ella trajo unas cosas de allá y, bueno, por allá nos ayudó en muchas otras cosas. Así que no logramos, logramos un stand, una cosa muy linda, muy bonita todo. ¿Cómo estuvo el día para asar, digamos, una cosa es que lo ando mirando y otra cosa es que tenga que asar? No, no, estuvo bastante lindo. Lo único que este año lo que falló fue bastante la leña. ¿Con qué leña asaron? No se sabía la leña que era porque decían todo agarró, pero una leña muy pasmada, muy podrida, la leña estaba muy fea, ¿viste? Para todos iguales fue, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Se quejaron todos de movida, pero no, por lo menos logramos terminar, ¿viste? ¿Tuvieron que usar mucha más cantidad de leña, más brasa? Sí, sí, generalmente nos queda bastante leña nosotros, pero este año tuvimos que casi quemarla todo. Sí. ¿Qué tal el costillar que te tocó? El costillar muy lindo, sí, muy lindo. No era tan grande, pero bastante, bastante lindo, sí. ¿Se notaron parejas que vinieron que no hubieran participado otros años? ¿O de localidades? Sí, o sea, bueno, vinieron la gente de Hortondo, de Santa Fe, vino la gente de La Varilla, vino gente de Buena Esperanza, de Pico. No, no, estuvo muy lindo. ¿Se está haciendo cada vez más grande esto parece? Sí, sí, acá habían contado con 27, 28 parejas, pero bueno, fallaron, hubo 22, pero no, estuvo muy lindo. ¿La fiesta que estuvo adentro después? No, es un espectáculo, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. ¿La otra dupla de Cañadas, como jurado? Sí, el Petit, sí. Sí, todo, todo muy bien. O sea, creo que le salió todo bien a ellos también. ¿Aspiran ustedes a ser jurado en algún momento? Yo creo que sí, yo creo que sí, que se nos escapó este año, pero no, no, vamos a ir por eso. Así que si salieran primero el año que viene, ¿ya tienen que ser jurados? Ya sí, yo ya no entraría más, pues ya tengo dos y con uno más estoy afuera. ¿Venís participando desde el primer año? Desde el primer año, el único año que no fui fue en el quinto año, pero después fui a todo, fui a todo. Y en todo traje premio. ¿En todo traje premio? En todo. Bueno, ya te has consagrado como alzador. No, sí, yo estoy contento. ¿Sabés qué pasó? Que me he consumido mal. ¿Por qué? Es porque traigo premio todos los años. ¿Algún día? Bueno, pero no podés volver para atrás. No, no, no. No, no, ojalá, viste, se nos dé siempre así. Pero bueno, ahí lo vamos a pelear con mi hija. ¿Vas a seguir con tu hija? Sí, 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 sí. Sí, seguimos con mi hija. Después seguiré ella sola, tendré que buscar pareja. Y quieren ir con el hermano, quieren ir con el hermano, así que bueno. Ya este año quería que fueran ellos, pero bueno, ella dice que no, que fuera yo, así que bueno. El año que viene la veo, la acompaña y después veré. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias.